www.feyyaz.tv Quiero aprovechar este momento porque sé que estoy soñando y tengo miedo de despertarme. Parece todo tan real que creo que es la única forma de sentir en serio lo que te tengo para decir. No me preparé para este momento porque no pensé vivirlo. Aunque no sé si lo estoy viviendo, pero vos me entendés. No sé por dónde empezar, pero en conclusión quiero que sepas que no te olvidé que aunque estés ausente, en mí estás más presente que nunca. Es más, a veces estoy en ausencia conmigo misma y mi alrededor por mantener tu voz en mi cabeza. Ya no sé si la imagino o si realmente la recuerdo. Ahora que estás ahí parado sin decirme nada, no sé si es real, si es un sueño o si estoy contigo en el más allá. Y mirá que lo pensé un montón de veces. Me desesperé por tenerte cerca y vos no aparecías. Hasta pensé en venir a verte, pero eso significaba no ver a nadie nunca más. Y no estaba tan segura de que en mi final estuvieras ahí. Viste que para mí la muerte siempre significó la ausencia de todo. Qué ironía, ¿no? Todo se volvió inestable. Mis pensamientos, mis creencias. Hasta llegué a pensar que los pajaritos del patio los habías mandado vos. O que habías reencarnado en alguno de ellos. Como que me venían a contar algo, pero no sabíamos comunicarnos. Al final solo venían a buscar el pan que le dejabas todas las mañanas. Al parecer ellos también sintieron tu ausencia. No te imaginás las noches que me refugié en distintas anestesias. No te imaginás las veces que me sentí mal y fui a la emergencia. Me dieron pastillas. Miles de pastillas distintas, pero ninguna para olvidarme. Solo me hacían quedar en blanco o dormir como cualquier otra droga. Ninguna funcionaba. El vino hizo efecto en su momento, pero después dejó de funcionar. Pero qué te voy a decir a vos de eso, si sos justo la persona que más lo sabe. También te pasó, ¿no? El vino dejó de funcionar y la realidad era cada vez peor. Cuando era chiquita me daba miedo y no lo entendía. Hoy sí. Pero antes no me gustaba pensar que la mejor persona del mundo se podía convertir en el lobo de caperucita roja. Al que tanto miedo le tenía. Con toda esa violencia, impunidad. Pero en fin. Hoy te perdono. Te perdono y sigo. Y también sigo escuchando tus canciones favoritas. Goyeneche me acompañó en varias noches de dolor y melancolía. Y ahí te entendí. Entendí tu soledad. Porque aunque todos te rodeábamos, ninguno te entendía por completo. Y cuando yo tuve la edad para hacerlo, vos ya no estabas. ¿Por qué no me dijiste cómo hacer el día que te fueras? ¿Por qué no me preparaste? Hiciste todo lo contrario. ¿Te acordás aquel día que se pelearon en casa y te fuiste una noche entera? Yo no pude dormir en toda la noche. Pero igual me levanté para ir a la escuela con el corazón destrozado. Y a eso de las 10 de la mañana te apareciste en la escuela, le pediste permiso a la maestra para hablar conmigo y lo hiciste. Me abrazaste, me pediste perdón y me dijiste que nunca más te ibas a volver a ir. Porque yo era lo más importante que vos tenías. Debe ser la cosa que no te pudo perdonar. Porque confía en que nunca más me ibas a dejar. Estoy escuchando ruidos. Creo que son de la cocina. Supongo que debe ser la abuela y me estoy despertando. Te reíste. Qué lindo es verte reír. Supongo que fue porque nombra a la abuela. Ella también se acuerda de vos todas las noches. Siempre le da un beso a tu foto antes de irse a dormir. Los ruidos son más fuertes, ¿escuchás? No quiero irme sin antes. Aunque no sé si voy a escuchar tu voz o me la voy a imaginar. Pero eso no importa. Primero hay que saber sufrir. Después amar, después partir. Y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor. Promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Te amo. Hasta la próxima canción. Hasta la próxima canción. 12